Música 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 Hola yo estoy en la oficina todavía Me quiero ir pronto, son las 17.42 Acá me dijo que grabáramos al costado y me quiero ir, Petra, te quiero ver pronto Bueno, se supone que la Nico en cualquier momento va a salir del metro en cualquier momento Ahí están, vienen perdidas Ahí viene, la Nico viene perdida Cata, un beso a la cámara un beso a la cámara Música ¿Cómo estás? Nico, saludos Un beso a la cámara Afuera del dúo Decepcionados No tenemos credenciales caluradas Somos pobres Yo soy Dinacat Cacha Y el del dúo va en tercero medio Y estamos tratando de ver Sí, Fele nos deja entrar No, aquí está la de ahí No, aquí está la de ahí No, aquí está la de ahí ¿Cómo es? Bueno, noticias de último momento Escucharemos a Pedro afuera del dúo Que no nos dejaron entrar Cata Hola Me sacaron pena, ¿por qué? Quiero a Pedro, mira mi cara ¿Qué es Pedro? Este es nuestro primer Atroz Petra Atun ¿Qué? Atroz Petra Atun Atroz Petra Atun 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 El primer docu realista No, ¿cómo se llama? No, seguimos docu realista El primer docu realista fallido Quema... Quema Atun Petra Atun No, esto es un quema Atun No, pero es un Petra Atun Es un Petra Atun Esto corresponde a la de tu voz reality de Quema Atun Son como lo dijimos Las opiniones vertidas en nuestro canal son exclusiva responsabilidad de Quema Atun Quema Atun menos A respecto a la que la que la toca a Juli Tienes que grabar eso en un audio Es fascinante Con la participación de... El Diverso Y... Y la Gabi No, no es tanto Gaby Y la colorina Y la colorina Y la cara Y la cara Y la cara Es un libro de Sopo No, Polidia Oye... Oye... ¿Eres de... ¿De Diabú? No, no... No, en el PES Ah, ya Es de Diabú Pero es que guay Es de la hermana general Es que es igual, güey Deja grabar Vamos a hacer un Instagram Ya... Chau, vos Chau... Y es así como Pedro empezó a cantar y seguimos afuera Allá adentro está Pedro, sí, está Pedro, y nosotros estamos acá afuera, como siempre No nos dejaron entrar Nos cagaron estos buenos, tío Eso te dije, ¿qué es eso? Y te apuesto que tantos culiados se saben ni una canción de Pedro y Pedro Ah, no, pregúntame si puedo entrar con la historia de la Catorce Usted le dijo que no se podía Saluda ¿Qué dijo? Verano Oficina Eso No 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 Nico se alejó porque le dio vergüenza 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 Pedro, un saludo para nuestro docu-reality acá en el barrio Bella Vista alcanzamos a las chiquillas chiquillas, saluden Doku, Doku Pedro, te amo, todo el día ¿De qué estamos esperando? Pedro, rico Bueno, yo no he salido en todo el docu-oh, weones, salud Estamos aquí con la cata, el Cholo Cholo Esta es mi primera vez en el barrio Ballerista y estoy súper orgullosa Estamos recorriendo lugares inhóspitos donde la tribu... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a conocerte Cholo ha hablado un idioma muy extraño para la jerga de las personas de este lugar Persuasion Persuasion, yo lo único que sé es ¿Qué es el agua? Claro, ¿Cómo está el clima? Caliente Y eso, seguimos aquí caminando por Bella Y falta clases, profe Si ves esto, saludos Si ves esto, es porque fuimos de la Jakura y no voy a ir a hacer clases Bueno, estamos aquí en el Patio Bella Vista con los chiquillos En el Patio Bella Vista No sé, nunca he estado aquí En Bella, en Bella Bueno, estamos aquí en el Bella Vista con los chiquillos Tico 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 Cata A Jenny A Jenny Y la Jenny Jenny, ¿qué se siente? Dime, así que es nuestro dobu Estoy muy feliz Más fuerte, más fuerte Y tú Papá, estoy haciendo un trabajo, ¿de la U? Si Vanira, ¿cuáles son tus impresiones? No sé, profe, de verdad, yo quería ir a la U pero no me dejaron Empático Yo quería ir a la U, pero no me dejaron Dejarle un rey 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 Bueno, ya son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Cuéntanos tú ¿Qué? Cuéntanos tú Cuéntanos tú ¿Qué opinas de qué? No, no escucho Es que me llevas el foco ¿Que te gusta el qué? No, que le gustaba el chico Ahora, para telepreguntarle ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? No, no Yo me he contado una idea Mentira Solo porque no hay ninguna memoria de aquí Yo la vi haciendo cosas con la Gabi ¿Cómo estamos, Vanira? No, no Para el epípedo Vamos No Enfermera, reformúlemelo Enfermera, reformúlemelo Enfermera, reformúlemelo Ya Oh, Dios mío No ¿Tú? ¿Tú? No Ay No me gustan el rudo Qué amarga señora Con 3 cabas de media ¿Vale? No se va a caro ¿Se cura? ¿Se cura? ¿Se cura? No Augusto Petra te amo Salud Ay Mi ojos Ya salud Ya Ya Vamos salud 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 Un Uno, dos, tres Salud Vanira Y tenemos un saludo de Pedro para el top Si De verdad Tuve un saludo de Pedro No se que... Ah, y el baterizo de Pedro era muy simpático Una buena Unico se lo quiere comer No, pero era muy simpático Muy simpático Y dijo hueá súper linda Dijo cosas muy bellitas Mientras todos nosotros hueyamos y hueyamos y hueyamos A Pedro Pueden ser como media hora y éramos con Pueda, cinco huevos Y era como pedo Pobrecito, pero es tan lindo Una de las cervezas, no, toma Una de las cervezas ¿Por qué le mataron? Ah, sí, la vieja Julián No puede fumar aquí Está borracha Lo que pasa es que la van y está borracha Está borracha Bueno, a las cinco de la mañana volveremos a grabar otro camión Adiós Seguimos aquí, de vuelta con la casa de Nico y Choco ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! Y como nadie sabe nada lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para arriba para verla pasar Si es arriba donde debe hablar Las opiniones vertidas en este docu-reality son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesitan necesitan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial del sello quema su nepe ¡Vamos!